La Cruz Roja Nicaragüense está trabajando en función de la atención de las familias que sean afectadas por el huracán ETA. Para ello desarrollaron un plan de contingencia con el que se extendieron más de 600 voluntarios en el territorio de la costa Caribe Norte, en donde ya reportan más de 6.000 familias afectadas y a la fecha nulas atenciones prehospitalarias. A nivel nacional nosotros hemos activado nuestra red de filiales, nuestro centro de operaciones de emergencia de la sede nacional, así como también las salas de monitoreo de nuestras filiales para dar un seguimiento y de esta manera poder brindar una respuesta oportuna e inmediata a la población cuando estas requieran de nuestra atención. Hemos activado en nuestro plan a más de 600 voluntarios que cuentan con diferentes especialidades, estos en primeros auxilios básicos, brigadas de apoyo psicosocial, también tenemos una brigada en búsqueda, salvamento y rescate, gente preparada en agua, saneamiento y promoción de la higiene. Mientras tanto los bomberos unificados de Nicaragua tienen a su disposición casi 1.900 bomberos, quienes aseguran que los distintos simulacros de desastres naturales han permitido una respuesta rápida. Los 1.819 bomberos desde 97 estaciones que tenemos hasta ahora en el país que están activadas en todo el territorio nacional, principalmente el Bilgüe, el Triángulo Minero, toda la parte norte del país y el occidente, cumpliendo las orientaciones suya, comandante Daniel y comandante Rosario, de acuerdo a las alertas que nos han venido indicando. Nosotros hemos estado de manera permanente a la par de la familia. Ambas instituciones de atención de emergencia han brindado las recomendaciones a la población nicaragüense, como son mantener la calma, evacuar a zonas seguras, escuchar los informes del avance del huracán en una radio o televisor, cuidar a los niños, niñas, personas con discapacidad y personas de la tercera edad y verificar que están a su disposición los suministros de emergencia. Lorenzo Vega Sánchez, VOCB.